Sí, venimos ya hace un par de años agasajando a todas las afiliadas, compañeras de la alimentación con una cena donde pueden venir todas las afiliadas compañeras de trabajo en donde vienen a pasar una linda noche entre todas ellas ¿Cuál va a ser la propuesta de esta noche? ¿Qué tienen para ofrecer? Un buen asado en principio y después tienen un poco de música para que se puedan divertir vamos a estar haciendo unos sorteos para que puedan disfrutar una hermosa noche ¿Cuántas mujeres van a estar compartiendo esta cena hoy? 60, 60 mujeres venimos, digamos, viniéndonos abajo por el tema que muchas se jubilaron y si no éramos hace un año atrás eran más de 70 Esto lo organizan ustedes con recursos propios ¿Piden la colaboración también a lo mejor de alguna otra entidad de San Carlos? No, 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 todos recursos propios dinero que se recauda de todos los afiliados lo volcamos a, digamos, a esta cena distintas cosas que se vienen haciendo en el gremio Exacto, a nivel gremial ¿Cómo estamos parados hoy por hoy? Y por la situación como está todo, digamos, las venimos manteniendo manteniendo todos los agasajos y beneficios que tienen que son muchos y los venimos manteniendo bien por lo menos siempre pensando en a futuro más cosas Exactamente, ustedes van incorporando, bueno, lo que es turismo ¿Qué es lo que tiene para ofrecer este a hoy por hoy? Sí, siempre tenemos para la costa, hay dos lugares de cabaña que pueden ir y también tenemos en Córdoba, un lugar donde pueden ir a vacacionar digamos que dentro de esa fecha a veces la empresa da permisos para gente que quiere salir y en esta semana o la otra fueron varios ¿A quiénes tienen que agradecer, no? Por, bueno, también por colaborar con esta organización Sí, siempre tratamos de agradecer a todos los de la comisión que vienen a colaborar como siempre y tenemos un par de compañeros que también siempre vienen como colaboradores a venir a dar una mano que sirve, todo sirve, digamos ¿Cómo toman las mujeres esta iniciativa de lo que es el gremio? Bien, 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 porque digamos en el marco de la cantidad que hay la concurrencia va a ser buena buena porque nosotros le pusimos una fecha, un mes para que puedan venir a retirar la tarjeta para asegurar, digamos, las cosas para darle Exacto, esta iniciativa se va a seguir sosteniendo todos los años Sí, 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 la idea es a la mujer siempre agasajarla como se merece y el trato como tenemos todo en la empresa, digamos Exacto, es como un mimo, ¿no? también para todas esas mujeres trabajadoras de nuestra localidad Sí, sí, la verdad y aparte tenemos buena relación con todas y vienen y se divierten A ver... A ver... A ver... A ver... Gracias por ver el video.